Inicio a las molidas en Cuba y será también el primero en cumplir la zafra chica en las próximas horas. Conocido como el más eficiente del país, el 14 de julio, vuelve a tener un buen desempeño en una contienda donde solo participarán 23 centrales en la isla. Tiene más de un entero de rendimiento por arriba, que decía años que no lograba el 14 de julio obtener eso. El 14 de julio ha ensacado 1.800 toneladas de azúcar para la canasta básica. Es decir que la zafra en el 14 de julio integralmente marcha muy bien, principalmente con todos los problemas de recursos que hay en nuestro país hoy. Hemos logrado reparar el central, reparar la maquinaria, lograr que muela más del 80% de las capacidades en este tiempo no es nada fácil y el 14 de julio hoy lo está logrando. En la contienda número 192, que de forma consecutiva hace el coloso del municipio de Rodas, llegará este mes al 50% de la producción comprometida. Segundo integrado a la cosecha 2022-2023, el ciudad Caracas del municipio de Lajas inició sus molidas con dos días de antelación a la fecha prevista y hoy tiene fabricadas más de 100 toneladas de azúcar refino por encima de lo planificado. Nosotros tenemos prevista hacer 21.600 toneladas de azúcar, todas con prevista a la población. La canasta vacía. Para la zafra sí, que son 4.200 toneladas de azúcar y la vamos a cumplir. Y aunque hemos arrancado un poco de dificultad en la parte agrícola, sobre todo el que hace caer con neumáticos o batería, pero estamos volviendo por encima del 75%. Ambos colosos sortean los problemas con la materia prima, principal obstáculo para la industria. Lograr hacer más de 10.000 toneladas de azúcar en esta zafra, que podemos lograrlo con la caña que hoy tenemos recuperada. Tenemos 9.000 toneladas de caña recuperadas por rendimiento. Una de las estrategias de esta zafra, que con menos centrales busca lograr una mayor eficiencia y estabilidad en los recursos para mantener una producción estable. Ismari Barcia, Notizur.